DJ pirata Ella es encasadora y cazadora Siento sola me calora Lo bailando la me gozola, sola Quiero serla mi señora Ella es encasadora y cazadora Baby tú tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte a fondo Más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves Sexima a mí Me provocas y me entras más ganas a mí De jalarte por el pelo Y besarte por el cuello Baby no tengas miedo Quítate las ropas No paso por paso y pésame en la boca Vamos a disfrutar De este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na 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 eh Música Música Na-na-na-e, na-na-na-o, na-na-na-e Na-na-na-e, na-na-na-e